Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa a todos los sentimientos te desvira. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que yo podré quitártelo si al hacer una desgarra Quieres soñar veces las mismas cosas ni contemplarlas suavemente. La fe, yo quiero que me trates solamente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento y esa cosa si no es algo herónico es más fiel o enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas solamente. Ella quiere que me trates solamente. ni contemplarlas suavemente. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas suavemente. ni contemplarlas suavemente. Contemplarás Solamente Yo quiero Que me trajes Solamente